La pelota va a empezar a rodar con alma, vida y corazón. Descata Bruneta, se quita una barrida, filtra para Ociel, la tiene Ociel, ¡o lo lo! Lainez intenta marcar, bien Antuna, busca la zurda, Antuna le pegó, se pulverá la barrida. Y ojo que viene Oriana Antuna, se mete la ala, dos adentro de ella, servicio, gol, en propia puerta. La dos salió de dos, Levy le va a pegar de derecha, ¡no puede! Ojo, ojo que hay un cabezazo de tercero a Charly, se ve expulsado, se ve expulsado tercero por un cabezazo a Charly Rodríguez. Tarjeta roja para tercero y después Carioca también contra Huesca. Aficionados a los tígeres de la Udo Nuevo León, ¡qué placer saludarlos! Bienvenidos a una edición más de su programa, Acceso Tigres. ¿Qué semana hemos tenido entre la Copa de Campeones de la CONCACAF y un partido importante el fin de semana ante la máquina celeste de la Cruz Azul? De todo esto y más, estaremos platocando a lo largo de los siguientes minutos. A la distancia, saludo como casi todas las semanas a Toño Nelly y a Vladimir García. ¿Cómo andan por allá, caballeros? Bienvenidos. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches, saludos para todos. Aquí estamos con Blavi, como siempre, muy contentos y listos para platicar lo que ha sido la última semana en el entorno de los tigres. Toño Aldo, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que nos está viendo. Bueno, caramba, ya pasamos este primer tercio del torneo. Creo que es buen momento para sacar algunas conclusiones. Vamos a estarlo hablando a lo largo del programa. Yo creo que la mejor versión de Tigres, estamos apenas por verla. Este primer tercio me parece que ha sido bueno, a secas, pero creo que la mejor parte de Tigres, la mejor versión, la vamos a ver después. Cuando ya vengan los partidos en casa, Toño, cuando ya el desgaste de los viajes no sea tanto como este primer tercio, en donde solo dos fueron de local, yo creo que puede mejorar el rendimiento del equipo. Y ¿sabes qué? Me queda como un llamado de atención lo que dijo Siboldi después del partido contra Cruz Azul, el tema de la doble competencia se va a incrementar. O sea, va a venir cada vez en una coyuntura más pesada, torneo, conca. Entonces, si desde ahora se está detectando que esto pesa, se tendrá que hacer un diseño muy específico de trabajo y de rotación de jugadores para que no pese. Si ya está detectado, hay que ver cómo se encuentran soluciones para que no sea simplemente un tema que cuando vuelva a pasar algo, se vuelva a recurrir al argumento que puede ser válido de la doble competencia. Bueno, ¿cómo hace un plantel poderoso como Tigres para que esa doble competencia en lo futbolístico y en lo físico le afecte lo menos posible? Rápido. Los que tuvieron doble competencia, perdón, la tos me tiene muy mal. Los que tuvieron doble competencia, y corrígeme, Aldo, no ganaron esta fecha, ¿eh? Es correcto. Los que tuvieron doble competencia no ganaron esta fecha. Todos los que participaron en CONCACAF no ganaron en su siguiente partido de Liga MX. Y los otros equipos que no tienen esa doble competencia, específicamente el caso de Pumas y Cruz Azul, está sonando mucho, pues sí ganaron sus partidos y lo hicieron con cierta superioridad. Hablando de esa doble competencia, arranquemos entonces reviviendo lo que sucedió esta semana. Partido de vuelta por la Copa de Campeones de la CONCACAF entre los Tigres y el Vancouver Whitecaps. Después de un uno por uno, con ese golazo de André Pierre Gignac, nos trasladábamos entonces al Volcán Universitario. Miércoles 14 de febrero, Día de San Valentín. Muchas parejas incomparables aprovecharon para celebrarlo, para disfrutarlo precisamente ahí en el Volcán Universitario. Buen arranque del Whitecaps, Toño Obladi. Buen arranque del conjunto canadiense. Me parece que como podría quizá esperarse, es decir, el equipo tenía que ir por el gol, tenía que ir a buscar ese resultado. Tigres de todas maneras con un gol podía avanzar si el cuadro de Whitecaps hacía anotación. Así que me parece que pues era lo esperado, aunque quizá sí generó un poquito de preocupación, un poquito de dudas el que creciera tanto. Porque hay que recordar que también en la ida el Whitecaps tuvo algunas iniciativas, Vladi, que lo hicieron ver, si no superior, pero lo hicieron ver con más probabilidades de ganar. Y que incluso llegó a tener el 2 a 0, que afortunadamente para Tigres no se dio. Sí, un primer tiempo sobre todo en el Volcán, que me gustó todavía la propuesta del Whitecaps. Ya en la segunda parte me parece que estuvo más suelto el equipo de los Tigres. Me parece que aprovechó la localidad. Muchos dicen, no influye la localidad, no influye el estadio. Pues yo siempre escucho a los técnicos cuando vienen a la conferencia después del partido que dicen que sí les pesa, que sí les pesa la afición, que sí les pesa la presión que ejerce el aficionado. Y que por obvias razones, pues el jugador local se motiva más y pues le dio mucha batalla. Creo que el equipo canadiense cae con la cara al sol. Me gusta, me gusta cómo hace jugar Vani Sartini a sus equipos. Me gusta la actitud con la que enfrentan los compromisos. Pero yo creo que en esta, Toño, la diferencia fue la calidad de planteles y las individualidades, la calidad de planteles. Creo que ahí es donde salen estos jugadores que valen cada millón por el que pagó Tigres. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ellos tuvieron incluso algunas oportunidades en este partido de vuelta, pero al no tener la capacidad individual para concretarlas, se empieza a hacer una franja, se empieza a abrir una distancia y luego aparecen los jugadores de Tigres. El gol más importante, el primero, porque era el que le cambiaba drásticamente la cara del partido al Vancouver. Y ya después los otros son simplemente consecuencia de ir poco a poco bajando los brazos, asumiendo que Tigres ya los tenía controlados. Y eran precisamente esos minutos del segundo tiempo, los cuales describes muy bien, Toño, en donde Tigres, con la ventaja en el marcador, empezó a hacer su juego y empezó a maniatar al conjunto de los Whitecaps. Se incrementó mucho el volumen de llegadas. Mira Carioca, acercándose al área, sabemos que tiene un cañón. Y evidentemente era de esperarse también cierta reacción en los últimos minutos del conjunto canadiense, que tenía que asumir el riesgo de soltarse con todo, buscar ese gol que ya no los mandaba directamente a la siguiente ronda, pero sí el uno por uno era el empate exacto. Eliminabas entonces o empatabas el criterio del gol de visitante y te daba la posibilidad de irte a la larga. Que son precisamente esos minutos en donde creo que Tigres supo sortear estas llegadas del conjunto del Vancouver Whitecaps a través de diferentes maneras. Y siempre mantuvo latente la posibilidad de contragolpear, la posibilidad de jugar con los riesgos que el rival iba a tomar. Y entonces el factor Diego Lainez lo dejaron mano a mano en el extremo izquierdo, enganchó, recortó, sacó un bombón de centro para Osiel Herrera y ahí estaba el camiseta número 29 para sellar el pase de los tíos. Sí, lo de Diego Lainez, saldo, hay que destacarlo, ¿eh? Yo creo que me merece una mención, un punto y aparte, el crecimiento que ha tenido Diego Lainez y que se ha logrado mostrar en la doble competencia, tanto en la Liga como en la Copa de Campeones. Me parece que el gran acierto de Diego Lainez en esta etapa de regreso del fútbol mexicano es aprender a recuperar, aprender a sacrificarse en la labor defensiva. Lo hicieron un futbolista mucho más completo, un tipo que viene desde atrás, no necesariamente espera la pelota después de la media cancha y yo creo que esa versión de Diego Lainez lo hace todavía mucho más peligroso, ¿eh? Ahí estaba el resultado final, entonces, 3 a 0. Yo coincido con ustedes, el Vancouver Whitecaps fue un gran rival, más que digno, un complicado rival para el conjunto de Tigres. También como era de esperarse a la hora de que uno hacía el cálculo de los rivales de los mexicanos en esta primera ronda de eliminación directa, la llave que lucía más pareja era entre Tigres y entre el Whitecaps de la MLS. El resultado final dice 3 a 0, pero fue una serie mucho más pareja de lo que el marcador global final indica, porque el global termina siendo 4 por 1 a favor de Tigres. Vean el volumen de remates, 13 remates de Tigres, 6 de ellos con dirección a arco, los números que uno espera de un equipo como Tigres. Y del otro lado, el Vancouver Whitecaps, con las llegadas del final, logró 10 remates en total, solamente 2 a portería y una posición de pelota y una precisión de pase favorable para Tigres con 55% y con 84. Muchas faltas y tarjetas, 15 faltas de cada uno. Esa fue la tónica en la que se jugó esta serie, serie dura. Tigres está en la siguiente ronda, 3 a 0 ante el conjunto del Vancouver Whitecaps. Reflexiones, Vladimir, Toño, sobre esta primera ronda de eliminación directa a la cual Tigres ha sorteado de manera satisfactoria. Yo creo que cumple, así estaba pronosticado que accediera Tigres a la siguiente fase. Insisto, le tocó un rival complicado que tiene muy buen trato de balón, pero yo creo que Tigres cumple y sí es cierto, tal vez posiblemente analizándolo, tal vez a Tigres le tocó la llave quizás un poquito más pareja, más complicada, sobre todo en esta primera ronda, y yo me quedo tranquilo de que Tigres sabe lo que está jugando en la CONCACAF Copa de Campeones. Yo creo que es un torneo que se lo está tomando muy, 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 muy en serio porque saben lo que vale ser campeón. No ganas, Toño, te olvidas del Mundial de Clubes 2025, que es el gran objetivo que tiene hoy Tigres, estar en ese gran Mundial. Por primera vez, ¿cuántos clubes son? 48 clubes, 32 clubes de todo el mundo. Yo creo que esa no se la puede permitir perdérsela, y yo creo que cumple Tigres, va paso a paso, me gusta la manera en cómo lo encarga. Sí, yo también coincido, creo que un cuadro como Tigres, un club de esta jerarquía, tiene que ser muy frío y muy autocrítico en el análisis. Cuando juega bien, querer jugar mejor, y cuando juega mejor, querer jugar perfecto. Y no debe dejarse engañar, ni para bien ni para mal por los resultados. Ellos, mejor que nadie, saben cuándo el resultado expresa más de lo que hiciste o cuándo el resultado expresa menos. ¿Para qué? Pues para corregir o para seguirlo haciendo. Y siento que en esta serie se da un buen primer paso, pero el grado de dificultad se va a incrementar. Y jugando como jugaste contra el Whitecaps, enfrentando a los rivales que te pueden ir tocando en el camino, se va a ir quedando corto. Posiblemente sea a Orlando, que ya lo enfrentaste en algún momento, ya lo eliminaste en la CONCACAF pasada, antes de caer contra León, al ser eliminando a Orlando, que es un rival también difícil y que se defiende muy bien. Se defiende muy bien. Yo creo que va a ser más difícil llegarle a Orlando en la siguiente fase, siempre y cuando Orlando acceda, ¿verdad? Así es. Vamos a escuchar las palabras de Robert Dante Siboldi y de Luis Quiñones, que por cierto metió un gol en este partido ante el Whitecaps, venía en una mala racha Luis Quiñones, ojalá le sirva ese gol como entusiasmo y como ánimo para recuperar su nivel. Siboldi y Quiñones, tras avanzar a la siguiente ronda en la CONCACAF. Hay alegría, pero hay mesura. Estamos contentos de poder seguir avanzando a la siguiente fase, pero es un paso nada más. Todavía no hemos logrado nada y son conscientes de que la dosificación de la carga, de la participación, hay un equipo. Realmente el que le toca jugar tiene total apoyo del resto y hoy no fue la excepción porque los que entraron hicieron un buen partido y tratamos de que todos tengan participación. Entonces creo que todos se sienten parte, todos se sienten como equipo. Y el vestidor en ese aspecto está consciente de que fue un buen paso, pero hay que recuperarse rápido porque viene un partido muy importante por la liga y que es Cruz Azul de visitante. Entonces, a recuperarse, a prepararse y a seguir adelante, no queda otro. Apresentamos un gran rival, ¿no? Que vino a proponer, nosotros hicimos lo de nosotros con un gran fútbol y podemos hacer a la siguiente ronda y felices. Sí, es para toda la gente que hace el esfuerzo de venir a vernos, ¿no? A mi esposa que siempre está conmigo en su vida y bueno, feliz, esperemos seguir así. Ahí están las palabras por parte de Quiñones y por parte de Robert, Dante, Siboldi. ¿Cómo ven ese tema de la gestión del plantel? Que bien lo comentan, se va a seguir intensificando, va a tener que Tigre lidiar con eso. De hecho, es algo con lo que los grandes equipos tienen que lidiar. Es tema también ya de muchos semestres y de muchos torneos. Y afortunadamente, pues hay abundancia en la plantilla que administrar. ¿Cómo han visto la administración de las cargas por parte de Robert, Dante, Siboldi y cómo se imaginan que se debe de llevar de aquí a las siguientes semanas, siguientes meses de actividad? Sí, yo creo que, bueno, uno, Tigres se armó para esto. Es decir, la plantilla amplia que tiene, pues la tiene diseñada precisamente para esto. Con todo el cariño y todo el afecto que le tengo a Robert de tantos años de conocerlo desde jugador, yo creo que en un equipo como Tigres eso no debe ser argumento en ninguna declaración. O sea, un equipo grande, no he escuchado al Real Madrid quejarse de la doble competencia. O sea, entiendo la frustración de Robert de que se perdió con Cruz Azul, pero en un equipo de este nivel ese no es un tema que se deba discutir y menos públicamente. Entonces, creo que Tigres se tiene que quitar de la mente la doble competencia como un obstáculo. Lo tiene que ver simplemente con un reto más de una institución grande que, insisto, a nivel contractual se preparó con la plantilla lo suficientemente robusta para poder enfrentar estos compromisos. Lo coincido, aunque es un factor, pero no debe de ser un pretexto. O sea, insiste, pero con eso tienes que navegar. O sea, es un valor dado que tienes que aceptar como equipo grande. Robert, le gusta llamar a la gente revulsiva, a las opciones que tiene en el banquillo, soluciones. Cuando viene esta doble competencia, los que salen de la banca a veces ya no están siendo la solución. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar mucho porque ya sabes quién es tu plantel estelar. Y otra cosa, sabes que cuando sacas una pieza, pongamos un ejemplo, Bruneta, se desarma el rompecabezas. Entonces, debes de saber o la solución que entra debe de saber exactamente la función que va a jugar y debe de meterse en la cabeza que el partido viene a 200 kilómetros por hora. No tienes que entrar apenas a ver midiendo el agua. Entonces, yo creo que eso es lo que le está faltando. No estoy diciendo que sean malos cambios. Yo creo que es por parte del jugador que es el revulsivo que está tomado en cuenta como una solución que creo que no entiende a la perfección la lectura del momento del partido que entra a destiempo, que entra con otra velocidad, con otro ritmo y no termina ayudando al equipo como Robert piensa que lo pudiera hacer. Yo creo que no es culpa de Robert. Yo creo que también la responsabilidad hay que pasársela al que entra de cambio. Coincido y me quiero quedar con esa reflexión. Si es un factor la doble competencia, en ningún momento puede ser un pretexto o una excusa. Y desafortunadamente, cuando Siboldi lo habla al calor de la frustración o del resultado en conferencia de prensa públicamente, pues empieza a sonar como un excusa y como un pretexto que claramente no debe de estar en un equipo de la trascendencia de Tigres. Se arma la plantilla y se tiene conciencia de esa doble actividad. Hay que lidiar con ella y hay otros que están lidiando con ella sin tantas armas como Tigres si las tiene. El partido siguiente, siguiente compromiso del conjunto de los Tigres, después de haber eliminado a mitad de semana al conjunto del Vancouver Whitecaps. Por definirse el rival, es muy probable que sea el Orlando City, el Orlando de la MLS y este partido se va a jugar el martes 5 de marzo. Vaya usted apuntándolo en su calendario futbolero, el martes 5 de marzo es la siguiente cita de la CONCACAF Champions Cup. Tigres esperando a su rival que muy probablemente sea el Orlando City. Con esto vámonos a la pausa, ahí se lo dejamos, martes 5 de marzo, próximo compromiso de Tigres en la CONCACAF Champions Cup. Pausa, regresamos. Acceso Tigres. Lidia. 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 Estamos de regreso en Acceso Tigres. Ya pasamos por la CONCACAF. Ahora vamos a la Liga MX. Porque esta semana se jugó un partido que tenía todos los ingredientes para ser el de la jornada y un juego que en la capital mexicana y en muchos otros lugares, en los aficionados del Cruz Azul, despertó una pasión tremenda. Cruz Azul está jugando bien al fútbol. Hay una idea muy clara con su director técnico, Martín Anselmi, pero también era una realidad que para validar los avances necesitaba hacerlo ante un rival de peso, de importancia y de jerarquía como son los Tigres. Ante un lleno espectacular, los boletos se agotaron. Sold out en el Estadio Azul, en el Estadio Ciudad de los Deportes para presenciar este partido. Toño Vladi entre Tigres, el subcampeón de México y el Cruz Azul que está jugando bien al fútbol. Sí, Aldo, yo creo que este partido fue más parámetro para Cruz Azul para confirmar que está pasando por un buen momento y que la idea de juego de Anselmi se está impregnando en sus jugadores que más prueba de juego para Tigres. O sea, yo creo que Cruz Azul valida el buen momento. son cinco victorias consecutivas y hay que decirlo como es, o sea, fue superior ampliamente en todos los aspectos Cruz Azul sobre Tigres. La localidad influyó, por supuesto, se le vio buen juego de conjunto, buena conexión de pases, lo intentaron bien, muy buena actitud, buen sacrificio. Yo creo que fue un partido redondo para Cruz Azul. Ahora dicen, pero ganó por un autogol, aunque no lo hubiera anotado Reyes, llegaba Rivero para anotarla. O sea, pero no es nada más eso, es el funcionamiento, porque se queja la gente de que somos resultadistas. Bueno, vamos a analizar la forma en el resultado y en la forma Cruz Azul fue superior a Tigres. Te pongo otro escenario, aunque lo hubiese ganado Tigres 1-0. Sí, o sea, no cae el autogol y Tigres caza 1 y gana 1-0. Estaríamos aplaudiendo el resultado como lo aplaudimos contra Chivas, pero el rival te hizo partido, te superó. Además, Cruz Azul jugó a lo que sabíamos que iba a jugar y a mí me dejó pensando si Tigres no tenía alguna alternativa, algún plan B. O sea, ya sé que no me van a dejar salir jugando, quiero salir jugando, me roban la pelota, quiero despejar un poquito más largo, lo hago equivocado y se siguió haciendo lo mismo. O sea, seguiste haciendo el juego que le favorecía a Cruz Azul. Yo creo que sí, Aldo, pesaron las ausencias de la inteligencia del capitán Guido Pizarro, el desequilibrio de Luis Quiñones, que es muy desequilibrante y también la profundidad y la proyección que llega a tener Javier Aquino por la lateral. O sea, yo creo que sí te viste diezmado, mermado, con tres ausencias importantes, los tres titulares, los tres de jerarquía, los tres con experiencia, que saben cómo se juegan este tipo de partidos. O sea, yo creo que sí, de alguna manera, influyó estas ausencias por lesiones. Influye y más ante un equipo de las características de Cruz Azul. Totalmente, totalmente. Al momento en el que el partido empezaba, también es que esa es la otra, ¿no? Al final de cuentas, encuentra Tigres cómo alargar el partido, llevarlo a ese momento cero por cero, pero no es suficiente para el juego de Tigres, ¿me explico? O sea, estos valores como de alargamos el partido, sigue cero por cero, que al final de cuentas no son valores que estén al nivel o a la expectativa de Tigres. Y más allá de cómo haya caído el gol o al minuto en el que haya caído, ¿estás de acuerdo que te estaba doblando hasta que te quebraste? Eso fue lo que hizo Cruz Azul. Y realmente no tiene un repertorio tan extenso Cruz Azul. O sea, eran dos, tres jugadas muy marcadas que Tigres no encontraba una respuesta. Para mí, descobijó mucho el regreso de ese lado con la entrada de Marcelo Flores. Un error para mí en la gestión de los cambios de Robert Dantes y Boldy. Y esos cambios del central Piovi estuvieron machacando esa banda hasta que en una ya se rompió Tigres y encuentra el gol o el autogol. Es más que justo merecedor. Fue una muy buena exhibición la que termina haciendo la máquina más allá del resultado del uno por cero. Sí, creo que el resultado es justo, refleja de alguna manera, es más, refleja y se queda corto de lo que pasó en la cancha. Coincido que el tema de Marcelo Flores no sé si era el mejor momento o el mejor partido para ponerlo ya viendo lo que estaba haciendo el cuadro de Cruz Azul. Y bueno, ese alargar los partidos, ese manejo, quizás un buen recurso en ciertos momentos, pero yo esperaría que un cuadro como Tigres sea el que ponga en apuros al rival, sea el que ponga a preocuparse al rival. Y en este partido pareció como que el que estuvo preocupado casi los 90 minutos fue Tigres. Así fue, así fue. Y vean estas estadísticas, 23 remates de Cruz Azul, es una locura. 6 de ellos con dirección a portería. La posesión de pelota, es raro y no gusta ver a Tigres con ese número, le quitaron la pelota 67%. La otra, bajaron tu precisión de pase a 72, cuando arriba del 80 mínimo tiene que estar la precisión de pase de un equipo como Tigres. Bueno, son ahí los números, indicadores muy claros y muy fríos del buen partido que hizo Cruz Azul y del mal partido que terminó haciendo el conjunto de Tigres. Afortunadamente hay mucho margen. Sí, dígame. Sí, te digo, creo que este partido amerita un análisis profundo, pero junto con los otros en donde sucedieron cosas similares y se ganaron. O sea, desde afuera el aficionado sacamos la bandera, sacamos la matraca y mi equipo ganó y qué importa cómo ganó, se vale, pero adentro no, o sea, adentro tiene que haber una autocrítica absoluta para determinar que aún en algunos partidos que se ganaron se acusaron momentos como este y se está en el tiempo perfecto para corregirlo. Es que siento que Tigres juega a lo que sabe jugar y a lo que siempre ha jugado y no va a cambiar su manera de jugar. Hay que empezarla a mover. El tema, Toño, es que los otros equipos están haciendo un poquito más porque saben que un equipo como Tigres te exige todavía más. Entonces, sí, ok, no vas a cambiar tu plan de juego, no vas a cambiar la idea que tienes, pero debes estar consciente que el que viene enfrente te va a jugar al 200%. Claro. Lo importante en las conferencias de prensa es que los equipos llegan y se te cierran. Sí, pero va a haber equipos de la envergadura y del estirpe, de Cruz Azul, de la América, de Chivas, que no se te cierran. Es que si tú te conformas con que ya le gané o le voy ganando a los que no son tan competitivos, en la liguilla no te vas a enfrentar a esos, te vas a enfrentar a estos. ¿Y qué herramientas estás desarrollando para contrarrestar eso? Yo creo que la clave de la liguilla va a ser los equipos intensos. como juega Chivas, como está jugando Cruz Azul, los equipos que le ponen intensidad a Pachuca van a empezar a generarle problemas a los equipos de cadencia, de tranquilidad. No le va a gustar al aficionado de Tigres que vean, no necesariamente exhibir a su equipo, pero sí se van a dar cuenta y van a empezar a cambiar su mentalidad de decir, ¿sabes qué? Necesitamos nosotros ahora ponernos a la altura del nuevo fútbol, de los jóvenes, de la intensidad, de la presión alta. Está bien la intensidad, no sé si está de moda o qué, pero yo siento que ya este equipo ya no va a ser intenso. O sea, que no vas a ganar en intensidad, es lo que yo pienso. Va a ser muy difícil. A lo que está jugando Pachuca, a lo que está jugando Cruzul, a lo que está jugando, al menos por ahora no. O sea, ya no creo que va a dar para eso. Tiene que encontrar, encontrar diferentes, diferentes maneras para hacerlo. Ahora, va a ser un super choque ver esa intensidad de esos equipos y ver a Tigres del otro lado tratando de manejar el partido, estirando la cuerda hacia un lado. Creo que tenemos un gran torneo en puerta que por supuesto que Tigres sigue siendo uno de los grandes candidatos a levantar el título y nos va a entregar choques y combinaciones exquisitas. Vemos un torneo todos más abierto, ¿no? Con más protagonistas que el pasado. ¿Estamos bien en eso? Con una baraja más grande de equipos que pueden campeonar. Sí, y creo que es sorpresa porque al principio yo pensaba al menos que esta liga iba a ser de tres, de América, de Tigres y de Rayados y hoy vemos que se te mete Toluca, hoy vemos que Chivas Pumas está haciendo muy buen torneo, hoy vemos que Pumas también está jugando a lo que debe de jugar Pumas, Cruz Azul encontrándose con un gran momento, Pachuca ya lo mencioné, o sea, yo creo que sí, va a estar más competida sobre todo ahora de la mitad de torneo para cerrar las primeras cuatro posiciones. Hoy no están ni América ni Tigres ni Rayados en las primeras posiciones como nos habían acostumbrado en las últimas jornadas, hoy ya se repartió el pastel. Está muy bueno porque aparte va a ser una confrontación de estilos, o sea, vamos a ver estilos más variados, ya no domina una misma idea de jugar, una misma idea de enfrentar el torneo y esto para el aficionado lo va a ser muy interesante y es una campanada, una llamada de atención para equipos como Tigres que tienes mucho tiempo jugando de una manera, empezar a valorar qué tanto la manera en la que estoy jugando me va a seguir dando ventajas sobre los rivales o hasta dónde se llegó ya el momento de que Tigres y otros equipos como Tigres sean los que evolucionen. El tema, el tema Aldo Otoño es que Tigres sabe que con lo que sea que le alcance para llegar a Liguilla, Liguilla es otro torneo. Ahorita yo siento y tengo la sensación de que lo importante es la eliminación en CONCACAF porque es eliminatoria, aquí tropiezas y te vas. No hay mañana. Y la liga tienes la fecha 9, 10, 11, 12, o sea, siento que hoy la prioridad debe de estar en CONCACAF pero no te lo van a salir a decir porque no van a echar a la basura, no van a tirar a la basura un torneo, no te lo van a decir nunca pero yo creo que hoy la gran prioridad de Tigres es en la CONCACAF. oigan, vamos a escuchar las palabras de los protagonistas Robert Dantes y Boldi tras este partido ante la máquina celeste de la Cruz Azul. me preocupa que no tenemos los tiempos para el descanso, la recuperación, no tenemos los tiempos para entrenar, para trabajar, no tenemos semanas completas, estamos en dos torneos, pero eso lo sabemos nosotros y no es pretexto, no quiero poner pretexto, no quiero poner excusa, simplemente Cruz Azul juega un torneo y nosotros jugamos dos y la realidad es que hoy no estuvimos bien, creo que es el quinto partido de siete fechas que jugamos de visitante en el torneo local y tenemos un trajín importante, creo que hoy lo sentimos y Cruz Azul jugó su partido, jugó muy bien, sin duda que jugó muy bien, jugó mucho mejor que nosotros, pero bueno, tuvimos algunas aproximaciones también, tuvimos nuestras chances, muy pocas, pero sí, eso es lo que más me preocupa. Bueno, ahí están las palabras de Robert Dantes y Boldi, otra vez volvemos a este tema, entendemos, se entiende la frustración, la impotencia de no tener el tiempo deseado para trabajar, como otros sí lo tienen, porque es el tema del cansancio uno, pero específicamente en la labor del entrenador o de la estratega, la desventaja es que el otro equipo, pues el otro entrenador tiene toda una semana para trabajar a su equipo y planear el juego, tiene mayor oportunidad de que lo trabajado se plasme en el campo a que tú como técnico no tengas ese tiempo. Ahora, este tema, insistimos, pues es de los grandes entrenadores del mundo, hoy una de las críticas de los entrenadores a nivel del mundo para FIFA, UEFA, etc., es que dicen, no tengo tiempo para entrenar a mi equipo, no trabajo con mi equipo, pasan y pasan las semanas y es recuperarte para el siguiente compromiso que viene, eso es lo que tienen que lidiar los grandes equipos y es claramente algo con lo que Tigres pues va a tener que lidiar. Hay cosas que no necesariamente salen a la luz pública, hay cosas que no necesariamente te las explica el entrenador o y solo lo que estamos en el día a día tal vez nos damos cuenta. Dice Siboldi, pues si hay doble competencia, hay mucha exigencia, no te da tiempo de preparar un partido como quieres, tienes 48 horas para preparar un partido porque el día pasado fue de recuperación total, pero la tecnología, los avances científicos también juegan de este lado, les voy a contar algo, les voy a compartir algo, Tigres acaba de contratar un ejército de chefs a recomendación de Paul Balsom que es el científico especialista en medicina del deporte y recuperación de futbolistas porque creen con base científica también que la alimentación, digo y esto lo saben todos, cualquiera que va al gimnasio lo sabe, pues es prácticamente la base de un buen rendimiento en cualquier actividad de la vida cotidiana, entonces les están dando un programa de alimentación a todos los futbolistas con base a esa exigencia, desgaste, rendimiento, obviamente aplicado a lo que es el alto rendimiento como lo es el fútbol, entonces valiéndose también de otras armas para que el futbolista esté más arropado, más fuerte a la hora de la doble competencia, no sé qué tanto sume, yo creo que suma mucho, a largo plazo va a sumar, yo creo que suma mucho porque los tienes controlados al 100% de lo que comen, de lo que necesitan, de lo que les hace falta y tienen estos tipos de mediciones, te falta hierro, te falta sodio, te falta, o sea, saben exactamente lo que le falta al futbolista en específico, no en grupo, en específico, a Tito Yonelli, te falta esto, exacto, entonces yo creo que eso a la larga puede ayudar a mitigar esas jornadas tan largas y ese desgaste tan fuerte que tiene el futbolista, pero lo invirtieron duro, excelente, gran noticia y por supuesto un punto fundamental para que Tigres pueda alcanzar ese 100%, oigan, viene el partido de Tigres contra el Atlas y entre los rojinegros y los Tigres pues hay una historia de intercambios, de compras y ventas de jugadores bastante exquisita desde años atrás hasta lo más reciente. Este sábado el duelo de Tigres significa el reencuentro de Juan Pablo Vigón, Ociel Herrera y Jesús Angulo con el Atlas, dos jugadores formados en la academia y uno con pasado rojinegro exitoso. El Estadio Jalisco fue testigo del debut en primera división del mediocampista Juan Pablo Vigón, fue el entrenador Juan Carlos Chávez quien le dio la confianza como titular en la jornada 1 del torneo Apertura 2002. Su trabajo fue intermitente, jugó a préstamo con San Luis, Jaguares y hasta cafetaleros de la Liga de Ascenso. En 2017 volvió para convertirse en referente de la época y terminó portando el gafete del capitán con la furia. Vigón sumó 123 partidos con Atlas, los mismos que tiene ahora con Tigres. Ociel Herrera fue fichado por los zorros durante su proceso de fuerzas básicas y muy pronto llegó al primer equipo. Apenas 17 años y Guillermo Hoyos lo debutó en el cierre del torneo Apertura 2018. Pese a los cambios en el banquillo y la administración en Atlas, el extremo logró destacar y fue un revulsivo de confianza durante el histórico bicampeonato. Llegó al centenar de partidos con los zorros en todas las competencias. Sumó 11 goles, repartió 7 asistencias y llamó la atención de la U de Nuevo León que se lo llevó para el verano del 2003. Jesús Zangulo firmó con Atlas procedente de Santos para la apertura 2019. El nacido en Culiacán se adueñó de la lateral por izquierda durante los dos años que fue de la academia. Los únicos partidos que se perdió fueron por su participación con la selección Sub-23 durante el Preolímpico y Juegos Olímpicos disputados en el año 2021. El Stitch jugó 64 partidos con el Atlas y se despidió en lo más alto de la institución poniendo fin a los 70 años sin ser campeón de liga. Como jugadores de Tigres Bigón se ha enfrentado a su exequipo en siete partidos Angulo en seis y este duelo de jornada ocho puede ser la primera vez que Herrera juegue contra el club que lo formó. De su pasado rojinegro solo queda el recuerdo en la memoria de estos tres futbolistas que hoy son de Tigres. Ahí está una parte de esta historia entre rojinegros y Tigres. Mucha historia entrelazada como por ejemplo Robert Dante Siboldi. Arquero histórico para Tigres sabemos la historia pero también un gran arquero en esa misma década de los 90's para el conjunto de los rojinegros del Atlas. Vámonos con un top de atajadas del técnico de Tigres Robert Dante Siboldi cinco atajadas defendiendo la portería de los rojinegros del Atlas. Vean esta a quemarropa contra el corre a mano cambiada qué manera de aguantar al filo del área chica por parte de Robert Dante Siboldi qué arquerazo era Robert. Esta contra el Toluca 1989 todavía pero también fue 90's yo dije 90's también alcanzó una parte de los 80's evidentemente. una ante el Monterrey a primer poste seguro brazos firmes ahí estaba Robert Dante Siboldi este es nuestro top 5 de atajadas del técnico de Tigres Robert Dante Siboldi pero defendiendo la meta de los rojinegros del Atlas esta es fantástica ante el conjunto del Necaxa. Vean que es tirada por parte de Siboldi hasta dónde llega Robert para sacar esa pelota en el partido de Atlas y el conjunto del Necaxa. y esta bien recordada por poco lo clareaban ante el conjunto de los tecos otra vez a contramán un recorrido fantástico de Robert Dante Siboldi Tigres con el Atlas es el próximo partido que tenemos es este sábado 24 de febrero se juega en el estadio universitario Tigres con el Atlas la actividad de la Liga MX para los Tigres vamos a la pausa regresamos oiga Antonio Vladimir cuéntenme cómo están las cosas en Tigres Femenil aprovechando este corte de caja de la fecha FIFA pues receso y seleccionadas se lo merecían después de una muy buena parte del torneo al frente de Milagros Martínez líderes me parece que goleando demostrando el arsenal ofensivo que tienen ha habido rotaciones que le han funcionado muy bien entonces yo creo que pues ahí no hay queja Toño en las Amazonas creo que no hay queja no están cumpliendo con las expectativas si totalmente el equipo se ha super reforzado y está respondiendo y como bien dices con rotaciones manteniendo a la mayor cantidad posible de jugadoras en activo y en un buen nivel entendiendo que esto que está pasando de las seleccionadas va a seguir pasando por la gran calidad de futbolistas que tiene tanto mexicanas como extranjeras entonces lo que busca Milagros es tenerlas a todas a un buen ritmo para poder disponer de ellas cuando sea necesario hagamos un corte de caja entonces de los tantos golazos con los cuales se ha despachado el equipo de las Amazonas en este torneo en este arranque del 2024 top 5 top de goles de las Amazonas en este torneo el centro desde profunda izquierda y aparece Nayar Rangel que entra y se siente su presencia en la cancha de inmediato con todo el perfil Tigre de frente Nayar Rangel que bonito cabezazo para mandarla a guardar es el primer gol en nuestro top después viene Pollo Belén Cruz con un centro ahora por el lado derecho y ahí es Alisson González que jugadores Alisson González tuvo en Tigre luego se fue al Atlas a la América y está de regreso en Tigre y marcando golazos ese era el número 3 en nuestro top y este me encanta por toda la jugada por la elaboración y sobre todo por la definición exquisita Mari Carmen Reyes la campeona goleadora del torneo anterior la camiseta número 24 con esta definición exquisita ahí la calculó y ahí la puso Mari Carmen Reyes en el número 2 refuerzo bomba campeona del mundo Jenny Hermoso y una definición fantástica definición de talla mundial dándose esa fracción de segundos que se dan los cracks para decidir ponerla ahí en el primer poste bonita definición por parte de Jennifer Hermoso y en el número 1 de nuestro top evidentemente la generala Stephanie Mayor en esta tremenda combinación que hermosa pelota le dejó ahí Allison González que buena forma de combinarse y de pegarle sabroso golazo de Stephanie Mayor top 5 de las Amazonas próximos partidos de Tigres Femenil ante Mazatlán hay que visitar allá el famoso Encanto de Mazatlán este partido será el sábado 9 de marzo a las 19 horas y después en la fecha número 10 regresan las Amazonas al volcán con su gente para recibir al conjunto de Querétaro este partido será el lunes 11 de marzo a las 19 horas día y horario tradicional para el fútbol femenil Tigres contra Querétaro lunes 11 de marzo y en la tabla general del campeonato ahí sigue Tigres punteando con 21 puntos y una diferencia de goles monstruosa de más 26 pero el América no se queda atrás el América está muy cerca a un solo partido de distancia 19 puntos y también una monstruosa diferencia de más 22 atrás viene Pachuca Las Rayadas Chivas León Juárez y Puebla con los 8 equipos que en este momento estarían calificados a la siguiente ronda por eso era mi mamá antiguo ay si me lo sabía ¿cuál? ¿cuál es el animal más antiguo? ¿cuál es el animal más antiguo? ¿cuál es el animal más antiguo? no no sé no sé ¿cuál? el oso panda ay no ¿por qué? ¿por qué? porque son blanco y negro nooo wow no ¿cuál es el animal más antiguo? ¿dinosaur? no 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 aquí está Tigre saludos al nuevo campeón del fútbol mexicano los Tigres de Ricardo Ferretti es el entrenador más ganador en la historia de Tigres el brasileño dirigió a los felinos en tres etapas siendo la última la más longeva con 11 años al frente y en la que ayudó a terminar con una sequía de 29 años sin ser campeón y a cambio los guió a alzar 5 títulos de Liga MX los resultados respaldan mis decisiones o no es así yo creo que 10, 11 títulos después de 29 años de sequía creo que las decisiones fueron adecuadas el 11 de diciembre del 2011 se comenzó a escribir un nuevo capítulo en la historia de los regios cuando vencieron en la final del torneo de apertura al Santos Laguna ahí señoras y señores Tigres es el campeón después en 2014 se sumaría a la copa MX venciendo a Alebrijes en el volcán de vuelta a la liga hubo más celebraciones en la apertura 2015 apertura 2016 y apertura 2017 siendo este el más especial para su afición pues vencieron al acérrimo rival deportivo el quinto y último título de Liga de Tuca con Tigres llegó en el clausura 2019 Tigres campeón del fútbol mexicano su séptima corona un equipo con una historia sensacional al palmarés de Ferretti se suman tres campeón de campeones y una con CACAF Liga de Campeones en 2020 la cual los llevó a hacer el mejor papel de un club de la confederación en un mundial de clubes en primer lugar el apoyo incondicional de mi directiva en los momentos buenos malos regulares después la pues creo que la capacidad la entrega un grupo de jugadores de mucha capacidad en primer lugar y grandes seres humanos en este lapso de tiempo que tengo dentro de la institución pues me siento muy orgulloso y muy agradecido de estos dos aspectos El Tuca está de manteles largos alcanzó las siete décadas de vida de las cuales por lo menos una se la dedicó con el alma a sus tigres y por eso son y siempre serán los tigres del Tuca Bueno y esta historia de Ricardo Ferretti con tigres y su gran jerarquí palmarés lo recordamos para mandarle una felicitación porque se viene ya su cumpleaños número 70 70 años el próximo 22 de febrero serán entonces 70 años de este histórico entrenador de los tigres de la U de Nuevo León 70 años de Ferretti y Toño Vladi Sí, creo que su nombre ya está escrito como se dice coloquialmente con letras de oro en la historia del club un entrenador que le dio estabilidad le dio jerarquía le hizo alcanzar grandes logros le dio una estabilidad muy importante a la institución entonces me parece que en la suma de todos estos argumentos pues tenemos que poner a Ferretti como como el técnico de técnicos en la historia de tigres junto y en otra circunstancia con don Carlos Miló que en otras etapas en otras épocas creo que son los dos nombres que más brillan en diferentes insisto con diferentes condiciones en la historia de los técnicos de este club y en la historia del fútbol mexicano Toño Aldo con siete títulos de liga conseguidos solamente él y don Nacho Trelles han sido los únicos en lograr esta cifra de campeonatos al frente de un equipo y no solamente a Ricardo Ferretti recordarlo como técnico de tigres sino también la influencia que ha tenido como jugador ¿no? este muy querido en muchas plazas como lo es Guadalajara con la Chivas como lo es este ahí como técnico en 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 Pumas como jugador quiero decir y también como técnico y como técnico también y ¿sabes qué? esa gran amistad y esa gran relación laboral con Mejía Baronte porque él lo detecta como jugador le dice todavía estás para jugar este Tuca ¿no? este cuando ya se había retirado del fútbol prácticamente y lo regresa a jugar a los Pumas sí entonces es una persona que nunca será olvidada siempre va a ser recordada no solamente por el mundo tigre sino por el mundo del fútbol mexicano ese es Ricardo Ferretti por si queda alguna duda vamos a poner su gran palmarés como director técnico específicamente en el conjunto de los tigres en donde pues bien lo dicen Toño y Vladi es el técnico histórico de esta institución ahí están los títulos que logró 11-12 ese que acabó la sequía a los 29 años 15-16 16-17 17-18 y evidentemente la que recordábamos ¿no? la copa de campeones de la CONCACAF que gana en la burbuja de Orlando, Florida para después llevar a los tigres a esa final en el mundial de clubes ahí está el palmarés es la que más le costó de Ricardo el Tuca Ferretti vamos a la pausa y regresamos felicidades al Tuca 70 años de Ricardo el Tuca Ferretti feliz cumpleaños para el gran director técnico de los tigres regresamos para cerrar esta edición de acceso tigres así vamos en nuestra quiniela nuestra quiniela de acceso tigres en donde Vladimir se acaba de despegar en la punta en el super liderato porque si pues fue el que le pegó al triunfo de Cruz Azul y a la derrota de Tigres y eso entonces a Vladi le vale para irse con 23 puntos Toño Nelly con 20 su servidor con 18 y en el fondo JC Murriete y la producción con 17 igual es una tabla muy compacta pero bueno le pegaste inclusive al marcador Vladi 1-0 Cruz Azul no pero se lo vamos a quitar porque aquí no puedes pronosticar en contra de Tigres no se vale rompió las reglas exactamente rompió las reglas así va entonces nuestra quiniela eh como creemos que va a salir este partido de tigres Atlas que es el próximo enfrentamiento a ver Vladi tigres contra Atlas como lo tienes eh lo gana tigres este dos por uno es lo que yo creo 3-0 gana tigres 3-0 contundente pues yo le voy a poner 3-1 yo le voy a poner 3-1 a Murrieta vamos a ponerle algún triunfo de tigres y quiero que me diga la producción 8-0 Murrieta va a decir 8-0 ponle el 8-0 Murrieta y la producción 3-0 tigres también estamos entonces todos muy positivos Vladi que es el que trae la puntería precisa también va con el triunfo de tigres ante los rojinegros del Atlas este partido es en el volcán el próximo sábado para que no se lo pierda eh gracias Toño gracias Vladi nos vemos y gracias a todos en casa hasta la próxima en acceso tigres Música 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 Música